Hola que chavales Estamos aquí en el nuevo juego de Robert Vamos a hacer unas pruebas A ver como va esto No se si tiene online siquiera Se lo tengo que preguntar A señor Robert Hostia Madre la sensibilidad chaval Casi Olé Chisto Más Más Sigue Chearios Más Lo No No Mola, mola Hostia, la cantina Hostia, la cantina, chaval La puta cantina, loco La puta cantina Pero aquí hacen falta unos bots o algo Yo creo, para probar Ah, mirad, eh Mirad, eh, donde está Eh Pero si estaba aquí He was here Hace un segundo ¿Dónde? ¿Qué es eso que suena? ¿Qué es eso que suena? Necesito balas Necesito balas 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 A ver aquí balas Mira el cargador es Mola el sonidito Jejeje, jeje ¿Qué es esto? ¿El Climor o qué? Me quería matar Me quería matar Jamás No dejaré que me mates Hijo de puta Yo soy malísimo, loco Tira la bala Lul, que no atraviesa eso Demasiado counter strike Demasiado counter strike ¿Cómo correr, hijo de puta? Ay, no tengo billa, no tengo balas, no tengo nada Soy pobre Vamos a cambiar Aquí Vete con la escopita Lul Vaya cara, el loco Vaya cara que tiene ¿Cómo que fue esto? No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.